¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Chicos, estamos aquí con un nuevo video en el cual me están pidiendo mucho. Oye, ¿Quién juega a Clash Royale? ¿Quién juega? Lo juega, lo quiero verte jugar. Pero bueno chicos, van a saber en este momento por qué ¿Quién no juega a Clash Royale? ¿Por qué no lo juego? Bueno, bueno, aquí estamos en el tutorial otra vez. ¿Pero cuántas veces tengo que hacer el tutorial? Bueno señor de la barba, esto es claro, ya lo sé señor. Si completemos, bueno señor, ya me la sé las partidas de entrenamiento. ¿Y cuántas veces tengo que iniciar esto del entrenamiento? A ver, destruye, sí, sé que tengo que destruir las torres. A ver, mándame el señor de la barba de aquí también. Las señoras arqueras vayan a ataquen al de allá. A ver, ¿qué será más poderosa? ¿Las flechas o la bola de fuego? Bueno, no importa. Ah, el gigante. El gigante. Este man debe ser el más fuerte. Debe ser el más fuerte de aquí. A ver, vamos a ahorrar más para el gigante chicos, la verdad. Yo este juego no lo entiendo mucho que diga muy chicos, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos a hacerle, ahí vamos a hacerle. Solo quiero demostrarles cómo juega aquí en este juego. A ver, necesitamos el gigante. ¿Cuándo me lo van a dar otra vez? No podemos tener dos gigantes. Vamos, dos gigantes. Bueno, dame el señor y dame los bombarderos. Creo que se llama. Rápido ataque. Arqueras. Otro gigante, otro gigante. Perfecto, pues. Vayan a ataquen. Bueno, por lo que he visto, los gigantes. Vamos a ponerle más volumen chicos para que puedan escuchar ustedes la acción ahí, toda esa acción. Hemos ganado chicos. ¿Quién ha ganado? Que no se diga que no he ganado ninguna partida de Clash Royale porque sí la gané. La acabo de ganar. ¿Oyeron? A ver, vale, 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 vale. Aquí estamos otra vez. Vamos a ver la verdad. Chicos, yo la verdad esto de juegos de estrategia, pues bueno, la verdad no sé mucho. A ver, dame esto. Desbloquear en 15 segundos. Nos van a dar un cofre. Excelente. Y bueno, este juego solo se juega online, o sea, con personas. O puedes jugarlo solo, sin internet. A ver, estas son cartas que puedes comprar. ¿Y cuánto vale una carta de esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo la compro? ¿Tengo que irme a la tienda o qué? Sí, ya lo sé. Ah, ya me dieron el cofre. ¿Qué me dieron el cofre, King? Por fin, King. Bueno, mejoraste el caballero. Excelente. Y mejoramos las flechas. Ah, perfecto. Bueno, ahora ¿qué hay que hacer? Aquí nos vamos y tocamos el caballero. Mejoramos y mejoramos el caballero. Bueno, la verdad el juego no está ni tan difícil de jugar, chicos. La verdad no está difícil de jugar. A ver, luego nos vamos a donde. Nos vamos para una batalla. Vamos a una batalla. Pues bueno, ahí estamos en una batalla. Para jugar cartas se necesita el ICT. Sí, ya lo sé. Pero ¿cuántas veces tengo que pasar este tutorial? ¿Ya no he hecho estos tutoriales antes? ¿Es una broma otra vez? A ver, bueno, mándame bastantes. Me gustan los gigantes. Los gigantes son lentos, pero son fuertes. Vaya, extrañamente todo lo que es fuerte muchas veces es lento. ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué no pueden ser rápidos? A ver, vamos rápido. Necesitamos otro gigante. Otro gigante. Ve, 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 señor gigante. Ve y destruyeme esa torre rápido. Esos gigantes son muy buenos para lo de las torres. Sí, me gustan. Me encantan los gigantes. A ver, la bola del juego. Mándale esa bola de juego. Ay, Dios mío. Ahí, perfecto. Otro gigante, otro gigante. A ver. Ay, Dios mío. Ay, hay un montón de gigantes. Pobres hombres. Ay, Dios. Bueno, hemos ganado otra partida. Lástima que sea el entrenamiento. Perfecto, chicos. Que no se diga que aquí no gane ninguna partida de Clash Royale. Y nos hemos ganado otro cofre. A ver, ábrelo. En 13 segundos. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bueno, que sea algo bueno. No, abrí ya las gemas. No, no voy a gastarme las gemas. Creo que son más valiosas. Debería guardarlas para algo más especial. Qué sé yo. Bueno, algo es algo. ¡Oh, Dios mío! Nos dieron una nueva carta, chicos. Nos han dado una nueva carta. Nos dieron a la mosquetera. Nos dieron... ¡Ah, Dios mío! También nos dieron a esta. Sí son buenas cartas, chicos. Yo, la verdad, de este juego no sé nada, chicos. Pero muchos estaban... Muchos querían que yo jugara este juego, chicos. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no jugarlo? Y aprender un poquito de él. A ver, mejoremos esto. Se mejora con cinco monedas. Bueno, perfecto, perfecto, Kim. A ver, bueno. Esto de información... Bueno, esto de las flechas afectan a gran área e infligen daño a todos los objetivos alcanzados. Son menos efectivas contra las torres de coronas. ¿Torres de coronas? ¿Cuáles son las torres de coronas? ¿Cuáles son, Kim? ¿Qué malo eres? A ver, la información sobre esta. Que no te engañes su estupendo peinado de peruquería. ¡Ay, sí, señorita! Porque mosquetera no falla ni un tiro con su fiel Abuco. ¡Trabuco, Trabuco, Kim! Aprende a leer. A ver, la arena es una zona libre de mariposas. No debe haber ninguna extracción para el P.E.K.A. Solo destrucción. ¡Oh, WTF! Bueno, esto se ve poderoso. Creo que el poder... O sea, la fuerza de ellos es estos números. Por ejemplo, este 5. A ver, podemos mejorar a este. ¿Por qué no lo podemos mejorar? ¿Cuándo podemos mejorarlo? Necesitas dos cartas para realizar la mejora. Necesito dos cartas. ¿Y cómo conseguimos las cartas? Bueno, chicos, la verdad, bueno. Vamos a otra batalla. Estamos todavía en entrenamiento. Progreso de entrenamiento 2 de 7. Y bueno, ¿cuándo vamos a terminar el entrenamiento? Llevo un montón de tiempo tratando de terminar el entrenamiento. Chicos. He jugado este juego. Como les digo, he jugado dos o tres veces. Chicos, ¿por qué es que no lo he jugado? Porque es que la verdad no... No, 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 no sé por qué yo lo he jugado. Creo que porque... No, no, soy malísimo, chicos. Pero la verdad es entretenido el juego, chicos. Me encanta. Miren esto. Es fácil. El nuevo, al P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. Veas. ¿Y qué haces tú, señor? No, no. Están atacando al gigante. Defiéndalo, arqueras. No, y gigante. No, señor gigante. Porque lo ha matado. Lo ha matado. Bueno, hemos dest... El P.E.K.K.A. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver, esta nueva. La mosquetera. El P.E.K.K.A. Es muy fuerte. Destruyó una torre él solo. Tuvo más valor que el gigante. Fue más poderoso que ese gigante. A ver, la mosquetera. ¿Qué hiciste tú? A ver. Sale una bola de juego. Hola. Nos atacan. Nos atacan por el lado izquierdo. Rápido, rápido. Es que demora mucho para cargar el elizir. Así se llama el elizir. A ver, vete tú para allá, caballero. Rápido. Necesitamos al gigante. El gigante King. Vamos. Mata a esos pequeñitos. Mátalos. A ver. Esto que es. Otra vez tú. Sí. Tú me ajustes bastante en Mini P.E.K.K.A. Ve y destruye esa torre. Mini P.E.K.K.A. No te mueras. No. No. No están dando demasiado. A ver. El gigante. El gigante rápido. Pero es que ¿cuánto le falta al gigante para que salga? Bueno, ya. El gigante ve. Ve tú, señor. Tú puedes con esa última torre. Tú puedes. Pero no seas tan lento. No. Lo van a matar. Alguien que lo vigile. Alguien que lo vigile. Perreo. Tú. Ayúdenlo. Ayúdenlo. Mátalo a los enanos. Esos. ¿Esto qué son? Esos. Esos pequeños. ¿Qué son? ¿Son enanos o esqueletos? Eh. Hemos ganado. Ya. Hemos ganado, chicos. Hemos ganado. Dios mío. Lo se venció. Le gané al maestro Miguel. Le gané al maestro Miguel, chicos. Es una locura. A ver. Eso que soy. 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 Soy novato, chicos. Como les dije. Soy novato en esto de Clash Royale. Como les digo. No lo he jugado. No lo he jugado mucho. Porque. Mis juegos. Mi tipo de juego. No son juegos de estrategia. Pero la verdad. Es un juego muy entretenido. Y. O sea. Fácil de jugarlo. Y bueno. Estas cartas. Como que te salen en los cofres. Si. Te salen todo. A ver. ¿Cuál es la carta más poderosa aquí, chicos? ¿Cuál es la más poderosa? Díganme ustedes, chicos. Por favor. Deme un consejo. Si quieren que siga subiendo este juego. Aquí el carnal. Con el noob. De King. King Wilmar. El noob. Eh. Pues bueno. Lo subiré. Lo subiré. A ver. ¿Qué nos han dado? A ver. Una carta nueva. Bueno. Al menos. Al menos mejoraste la arquera. Eh. Que. Quiero saber si eso de. Cartas que se. Que desbloquea. A ver. ¿Qué pasó aquí? A ver. Bueno. Vamos a otra batalla. Sigue el entrenamiento. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el entrenamiento? A ver. Eh. Bueno. Buena suerte. Sí. Buena suerte para ti también, amigo. A ver. ¿Cuál será la mejor idea? A ver. Vámonos con este. Con Mini P. Mini P. Luego vámonos con el gigante. Los dos son muy fuertes. No. A ver. Ah. Los enanos atacan por este lado. Los elfos. O. ¿Qué son? ¿Qué se supone que sean estos? Esos que me mandan ellos. Ya destruimos una. Ese. Ese pequeñito es muy fuerte. Ese robot pequeño es muy fuerte. A ver. Rápido. Otro. Necesitamos. La. 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 ¿Cómo es que se llama? La. La. La mosquetera. Se llama la mosquetera. Ya iba a decir yo la mosquera. ¿Por qué iba a decir eso? A ver. Vamos señores. Eh. A ver. Dame las flechas. No. ¿Cuáles serán más flechas? La bola de fuego. No. No. Guardemos. Guardemos. Guardemos para el gigante. ¿Cómo se recarga el elixir? Más rápido. No. A ver. Rápido. Nos atacan los enanos. Los enanos nos van a atacar. A ver. Bueno. Por lo que sea. Tírale una bola de fuego a eso. A ver. Ve tú. Ve tú. Ve. Mini P.K.K. Hemos ganado. Hemos ganado chicos. Hemos ganado. Oh. Dios mío. Nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. No me puedo quejar. Bueno. Vale. Vale. Vamos. A ver. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? Este fuego me está entreteniendo chicos. Me entretiene un montón. Es muy bueno chicos. Si no lo han probado. Pruebenlo chicos. A ver. Bueno. Aquí que tenemos. Ah. Podemos mejorarlo. Mejoremos la arquera. No sabía. Yo creo que se mejoraban solas. ¿No? Ahora hace más daño. A ver. Vamos a ver el gigante. ¿Cuánto daño hace? Hace de puntos de vida. 1900. ¿Cuánto tiene esta? Esta tiene 132. El gigante tiene muchísimos puntos de vida. Y a ver. ¿Cuánto tiene este mini pecas? Este es muy fuerte. Punto de vida. 600. Daños. 325. ¿Cuánto daño hace este? Este 120. ¿Y este cuántos? 325. ¿Qué barbaridad? Es más fuerte ese que el gigante. Cree que el gigante era el más fuerte. No me equivoqué. Vamos a ganar esto. Ejercitos de esqueletos. ¿Qué se supone que son estos? No puede ser chicos. La verdad. ¿Qué se supone que son estos de ejércitos de esqueletos? Tenemos una nueva carta. A verla. ¿Y esto qué es? A ver. Info. A ver. Invoca un ejército de esqueletos. Conoce a Adolfo. Vamos a conocer a Adolfo. Y a sus amigos. Astolfo. Rodolfo. Y Autolfo. Bueno. No sé. Vamos a darle a usar. ¿Si será correcto esto chicos? Tengo que usarla. Seleccionó. Ah. Tengo que sustituirla. ¿Cuál será la mejor idea chicos? La verdad. No lo sé chicos. Ayudadme. Ayudadme. Ayudadme con este juego chicos. A ver. La verdad. Me dice. O sea que. Solo puedes tener ocho cartas. ¿Cierto? Entonces puedes tener ocho cartas. Y bueno. Entonces tenemos que intercambiar. Por una. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál es la mejor idea chicos? Por favor chicos. Ayudadme con este juego. Está entretenido. Y pues bueno. La verdad. ¿Quién? Ya saben como es King. Con este juego. Con los juegos de. Este juego de estrategia. Pues bueno. Soy un noob. Soy un noob total. Estoy aprendiendo apenas. Pero muchos querían. Oye. ¿Quién juega a Clash Royale? Y pues bueno. ¿Por qué no chicos? ¿Por qué no? Bueno. Aquí me dice. Progreso de entrenamiento. Cuatro de siete. O sea que nos faltan tres batallas más. Y bueno. Después del entrenamiento. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del entrenamiento? ¿Qué nivel somos? Bueno. La verdad. Estos chicos. Me van a tener que explicar un poquitico. Si quieren que King siga progresando. El nivel de rey indica tu fuerza de tu rey y tus torres. Mejora las cartas y donalas a tus aliados para conseguir experiencia. Ok. ¿Y esto qué es? Es bueno. Estas son las configuraciones. ¿Y esto para qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo es esto? Cartas que desbloquea. Ah. Nos desbloquea esto. ¿Y esto qué es? Es un dinosaurio. Un bebé dragón. Ah. Es un bebé dragón. ¿Qué te pasa aquí? ¿Esto qué es? ¿Una hechicera? Una bruja. Una bruja. Oh. Dios mío. Bueno. Ah. Está increíble este juego. Chicos. La verdad. Está entretenido. Muy muy entretenido. No sé si lo podemos jugar con internet o sin internet. En estos momentos tengo mi internet prendida. Así que. Pues bueno. La verdad. No lo sé. Chicos. No lo sé. Hablo de esos esqueletos. Los esqueletos. ¿Cuánto daño hacen? Bueno. ¿Dónde dice cuánto daño hacen? Pero la verdad no lo sé chicos. Bueno chicos. Vamos a terminar este primer. Este primer video aquí de Clash Royale chicos. La verdad. Pues bueno. No entiendo mucho el juego. Pero ya me estoy como acostumbrando un poquito. Por favor chicos. Denme sus consejos. Dígame. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los consejos para progresar? Dígame. Si debo cambiar esto. ¿Por cuál debería cambiarlas? Sería buena idea. Es que no lo sé chicos. No sé. Soy un poco nuevo en este juego. Pero la verdad chicos. Bueno. Si quieren que suba más de este juego. Por favor. Hacedmelo saber chicos. Si quieren que suba algunos otros juegos. Pues bueno. Déjenmelo en los comentarios chicos. Y fue bueno chicos. La verdad. Son unos cracks. Muchísimas gracias por ver este video chicos. La verdad. Denle like. Si les gustó. Suscríbanse. Y chicos. Nos vemos en un próximo capítulo. Aquí me despido yo. Chao. Chao.